Don David González, quien por más de 30 años se ha dedicado a la venta de luces navideñas, nos cuenta que en el transcurso de los años, la comercialización de este producto ha disminuido en la demanda de la compra. Sí, ha bajado bastante la demanda de series. En comparación de otros años, a esta fecha, usted ya tenía demanda de la venta de series luces navideñas. Ah, sí. Nosotros, para, póngale, un año o dos años atrás, en cuanto salíamos ya a vender, ya nos estaban esperando a veces las personas, porque como hemos vendido por años estas series, las más simples, que es las que más se venden por la economía, pero sí habíamos vendido más en años anteriores. Los costos de las luces inician desde 12 hasta 120 quetzales, según el gusto y color que cada persona utilice para la decoración de su vivienda. Tenemos estas de 100, de 140, 200 focos musicales. Y para las personas que no tienen recursos, está esta económica que no trae música, que es de 12 quetzales en adelante. Y tenemos ya para las personas que quieran adornar mejor su nacimiento, su arbolito, su sala. Ya tenemos las mangueras, los focos LED que están saliendo de moda ya, ahora ya vinieron con mejores colores, pero un poquito más caras. Estas, pues están bien bonitas, pero para la economía, yo digo que a las pobres personas les cuesta comprar un foquito así de focos LED. Estas de 100, 140 foquitos en foco LED, las tenemos nosotros a precios de 40 quetzales. Estas de foco LED también de 300 foquitos, las tenemos a 120 quetzales. Y le tenemos también las cortinas, las mallas. Y tenemos unas de 200 quetzales que son económicas, digo yo porque no traen música, pero sí traen 200 focos. Y nosotros nos estamos dando a 20 quetzales. Lo que esperan los comerciantes es que las familias puedan adquirir sus luces navideñas durante los próximos días, ya que la transacción económica en este mes ha sido irregular. 4 News. 5 News. 6 News. 6 News. 9 News. 9 News. 10 News. 10 News.